Noticia exclusiva, último minuto. Patriotas, Francis Suarez, el alcalde traidor de Miami, se lanza a la presidencia con el apoyo de un super PAC corrupto. Mis amigos, el alcalde de Miami, Francis Suarez, quien ha sido acusado de usar su cargo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, anunció el miércoles su candidatura a la presidencia como republicano. Según un documento de la Comisión Federal de Elecciones. La candidatura de Suarez es impulsada por un super PAC que cambió recientemente su nombre para ocultar sus verdaderos intereses y que lanzó una campaña de desinformación en los estados clave para las primarias republicanas, de 2024. Suarez, que se ha burlado de los medios de comunicación y del público durante semanas, dijo que hará un anuncio importante en la biblioteca Reagan, donde pretende presentarse como el heredero delegado del expresidente conservador. El alcalde ha estado viajando por el país con el dinero de los contribuyentes, tratando de ganarse el favor de los seguidores del expresidente Donald Trump, quien sigue siendo el favorito entre los republicanos. Mis patriotas, Suarez tendrá que competir con otros dos floridanos, el gobernador Juan de Sández, quien anunció su candidatura el mes pasado, y el propio Trump, quien aún no ha descartado postularse nuevamente. El anuncio de campaña de Suarez se produce en medio de una investigación de ética por los pagos externos que recibió por consultoría privada para un desarrollador inmobiliario, quien le pagó al menos 170 mil desde 2021. Suarez ha negado cualquier irregularidad, pero las evidencias sugieren que hay un conflicto de intereses entre su trabajo público y privado. El Comité Nacional Demócrata DNC denunció a Suarez como otro títere más de Trump que ha apoyado su agenda destructiva y antidemocrática. Como alcalde de Miami, Suarez ha abusado de su posición para beneficiarse a sí mismo, pidiendo aumentos de sueldo para sí mismo, aceptando regalos lujosos y recibiendo pagos sospechosos. Todo mientras ignora los mayores desafíos que enfrentan las personas para las que fue elegido para servir, dijo el presidente del DNC, Jamie Harrison. Mis amigos, a medida que el campo republicano siga creciendo, seguiremos recordándole al pueblo estadounidense que estos candidatos son extremistas y egoístas que solo buscan el poder. El alcalde dará un discurso en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan en Semidale, California, el jueves por la noche, como parte de su serie de oradores A Time for Choosing. Patriotas, según la Fundación Reagan, el alcalde Suarez, cuyo padre, Xavier Suarez, fue el primer alcalde cubano-americano de Miami, fue elegido con un mandato del 86% en 2017 y luego reelejido con un mandato de casi el 79% en 2021. El campo republicano está lleno de candidatos sin experiencia ni credibilidad, incluido el ex vicepresidente McCancey y la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, así como varios candidatos sin ninguna posibilidad, incluido el gobernador de Arkansas, Esa Hutchinson, el senador Tim Scott, Devak Ramaswamy y Larry Aldo. Amigos, escuchen esto. Según las fuentes consultadas, hay algunos aspectos que podrían afectar su candidatura de manera indirecta. Primero, Suarez enfrenta una investigación de ética por los pagos externos que recibió por consultoría privada para un desarrollador inmobiliario, quien le pagó al menos 170 mil desde 2021. Esta investigación podría dañar su reputación y credibilidad ante los votantes, así como exponerlo a posibles sanciones o demandas. Segundo, Suarez ha evitado tomar una posición clara sobre algunas de las políticas impulsadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es uno de sus posibles rivales en las primarias republicanas. Esto podría generar dudas sobre su liderazgo y su visión política, así como alejarlo de la base conservadora que apoya a DeSantis. Tercero, Suarez tiene una baja popularidad y reconocimiento entre los votantes republicanos a nivel nacional. Según encuestas, Suarez tiene un 0% de intención de voto, muy por detrás de otros candidatos como Donald Trump, Ron DeSantis o McCartney. Suarez tendría que invertir mucho tiempo y dinero en hacer campaña y ganarse el apoyo de los electores en los estados son claves. Y tú dime qué opinas. En esta otra noticia, amigos, dime qué opinas que algunos medios oscuros están diciendo que según ellos, los demócratas son el partido de los ricos y que por eso podría costarles las elecciones de 2024. Pues si patriotas, miren cómo tratan de influenciar a la gente, haciéndoles creer este tipo de comentarios. Pues resulta que los datos que, ellos, muestran, según, ellos, dicen que los estadounidenses más ricos ahora están sólidamente detrás del partido demócrata, un realineamiento generacional que ha alterado la dinámica de poder en DC. Podría decirse que el cambio ha llevado a los demócratas a adoptar políticas económicas más moderadas, alejando a los votantes de base progresistas que necesitan para ganar. Para recuperar los votos de la clase trabajadora, algunos creen que los principales partidos políticos deben hacer de la desigualdad de ingresos una faceta clave de sus plataformas para 2024. Es tan fuerte estos comentarios que han lanzado patriotas, que se atreven a decir que el dominio de los republicanos sobre la capa superior de la sociedad estadounidense está comenzando a disminuir, mientras que los demócratas se están convirtiendo cada vez más en el partido preferido de la elite estadounidense. Y podría costarles el control de la casa blanca. Según ellos amigos, los republicanos han apelado a los ricos de Estados Unidos con una plataforma que se ha comprometido durante mucho tiempo a reducir los impuestos y las regulaciones para las grandes empresas. Sin embargo, los estadounidenses más ricos están gravitando más hacia los demócratas, votando azul en las últimas dos elecciones presidenciales. Y el nuevo atractivo para las personas más ricas está creando una división con un bloque electoral demócrata clave, los trabajadores manuales. Y continúa diciendo este medio oscuro, que según ellos, la tendencia amenaza con ampliar las fisuras existentes entre los moderados del partido y su base tradicionalmente más progresista y de menores ingresos, lo que podría amenazar las posibilidades de reelección de Biden y la capacidad de los demócratas para retomar la cámara de representantes. Particularmente a medida que los votantes de la clase trabajadora, incluidos los votantes de color de la clase trabajadora, comienzan a gravitar hacia el partido republicano. Y tú dime qué opinas. Patriotas, tenemos que seguir adelante con nuestros ideales republicanos, para Dios mediante empezar a limpiar a Estados Unidos de América de esa clase de medios que lo único que generan son discordias y malas energías. Es por eso y mucho más que necesitamos que vuelva el titán, Donald Trump a la presidencia. Dicho en otras palabras, amigos, que viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.